Y pasamos a otro tema, el presidente de la república agotó una agenda de visitas en el municipio cabecera de San Cristóbal, así como en Palenque y en Yaguate, como nos cuenta Joven Zavala. El presidente de la república dominicana, Luis Abinader, agotó una intensa agenda de visitas y trabajo en el municipio cabecera de San Cristóbal, Palenque y Yaguate. El mandatario acudió a solidarizarse con José Montaz y su familia, el alcalde municipal de San Cristóbal, tras la pérdida de su madre. Posteriormente, el presidente Abinader encabezó en el municipio de Palenque, en San Cristóbal, la jornada de inclusión social primero tú, número 44, que este año realiza la dirección de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. Con una inversión de 90 millones de pesos, el presidente dio el primer Picasso para la construcción del muelle Playa Palenque. Con la firme convicción de que el turismo es el principal sector que fortalece la economía nacional, el presidente y el ministro de Turismo, David Collado, dejaron iniciados los trabajos de mejoramiento de las infraestructuras de servicios de la Playa Palenque. Lo acompaña con arreglar la playa y también mejorar todos los comercios para organizarlo de tal manera que aumente la cantidad de visitantes a esta localidad. De que no se diga que vinimos y dimos un Picasso y que no se está trabajando. Aquí la semana que viene el presidente se está trabajando y usted estará muy pronto inaugurando el muelle de pescadores de Palenque. El mandatario, conjuntamente con el ministro de Agricultura, Límber Cruz, sostuvieron un encuentro con los productores de cebolla, donde recibieron el apoyo del gobierno central para mejorar la producción de sus productos. El presidente además hizo entrega de títulos definitivos, donde fueron beneficiadas 734 familias en Palenque. Posteriormente se trasladó al municipio de Yaguate, donde el presidente dio el primer Picasso del proyecto de reestructuración y recuperación de Río Nizao, en coordinación de EGEIT y el Ministerio de Medio Ambiente. Arrancar esta limpieza y de una vez vamos a trabajar en armar la recuperación del embalse de Valdecia, del embalse de Aguacate y del embalse de Tabela, señor presidente. En el mismo orden inició el plan de recuperación del embalse de Las Barías, como también inició la recuperación del tramo carretero Yaguate-Presa-Valdecia. El mandatario finalizó con un encuentro conversatorio con mujeres del municipio, a la que se dedican al emprendidurismo, operarias comunitarias de la sociedad civil, saloneras, barichantas, entre otras. Yo, Annel Zavala, en contacto.